¡Es Halloween en AutoCity! ¡Todos están ocupados en el dulce otra basura! ¡Hola, bebés! ¡Lindos disfraces! ¿Qué es eso? ¡Oh, no, bebés! ¿Alguien les robó sus dulces? ¡Crocomile! ¡Se está escapando! ¡Carl, vamos a atraparlo! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te transformas! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Una aplanadora! ¡Excelente! ¡Mira aplanador! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Van! ¡Ajá! ¡Lindos disfraces! ¡Gracias! ¡Hola, Vin! ¿Viste a Crocomile? ¿Tienes un plan, supercamión? ¡Usemos la ST-3000! ¿Un helicóptero a control remoto? ¡Ah! 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 ¡Súper Camión! ¡El mejor ha vuelto bebés! ¡Bien hecho, Super Camión! ¡Realmente salvaste Halloween!